Combate doble inesperado Que no hagan avivar Lo que yo te diga, avivar Nos podemos meter en problemas Ay, 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 empujón, mátalo, dime que lo matas Por favor, tres golpes, por favor, tres, por favor, tres, por favor, tres Tiene valla Tiene valla, por favor, cuatro, vamos Tres golpes, tres golpes, nooo Tres golpes, no me puedo creer, derribo ¿Qué pasa, compitronos, compitronas? Bienvenidos a Pokémon Blanco Torniloc y bienvenidos chicos a otro Capitulazo Hoy compañeros es un día de capturas Hoy vamos a ir a la ruta 16, a la ruta 5 Que hay un combate contra Cheren Por cierto, y al puente Que va de camino a Ciudad Fallenza Creo que se llamaba así, creo que sí En Ciudad Fallenza hay un gimnasio De tipo tierra y ahora mismo hermanos Hablaremos sobre él, pero chicos Recordaros que si queréis un mote en esta serie Dejéis un super like de compitrono Dejéis comentario porque cuanto más apoyéis la serie Más tenéis probabilidad De que os dé yo un mote, básicamente Me pongo los cascos y vamos a hablar Del gimnasio que se viene, ¿vale? Fijaos compañeros, este es el equipo actual No ha cambiado nada, básicamente He leveleado a Emmanuel un poco en EVs, ¿vale? Le he subido ahí hasta 2-5-2 en ataque Para que sea muy poderoso Y por lo demás, tampoco ha cambiado mucho Lo que sí que os digo, mirad Sofá, débil al tierra Emmanuel se evoluciona, débil al tierra Havix, tipo fuego, débil al tierra Al final, el gimnasio siguiente Nos puede dar bastantes problemas Por tanto, hoy vamos a intentar capturar Un suana, un... el pájaro Este volador agua Y ya está Y lo que salga en la ruta de EVs 5 Que no sé ni lo que es Así que, vamos para allá He conseguido la MO fuerza, por cierto Que no lo he dicho Y se la he puesto al perrito El perrito pega unas toñas con fuerza De locos, mucho mejor que retribución Así que guay Y este tipo me dio el brazal firme Que es un objeto Que lo tengo por aquí Ahí está Un objeto que te permite levelear los EVs O sea, te multiplica por dos Los EVs que consigues en combate Que es increíble Así que... Te quiero, chaval Justo porque lo conseguí Dije, vale, pues me voy a ir a levelear Aprovecho y leveleo al... Al Darumaka Lebleo un poquito Lebleo un poquito también al Cocodrilo Y al Drillburg Que lo teníamos por ahí Ruta 16, hermanos Aquí hay combates Pero no sé si quiero estar haciendo combates La verdad Me gustaría ir a capturar y punto Porque esta ruta es... Soy un genio Soy un genio Yo pensando que no se movía Y ya está Perfecto Pues nada Policía Dimitri Dimitri ¿Cómo va la cosa, Dimitri? ¿Cómo va la patrulla? ¿Qué tal el día, hermano? Un solo poke Gerdier, vale Pues Gerdier contra Sofá Y encima con intimidación ¡Uhú! Vamos de locos Vamos a cambiar Metemos al Ambrosio Vamos a probar fuerza, chicos Que además de enseñarle fuerza He enseñado también a excavar De hecho, no solo a Ambrosio He enseñado también a otros He visto a las MT He echado un vistazo así por encima Y digo, hombre, excavar Es útil Pues venga, vamos a enseñar a excavar Avivar ¡Uh! Vale, pues las gallinas que entran Por las que salen Yo te intimido Tú lo haces avivar Perfecto Cambio gratis Y fuercita Con garra rápida Que no creo que fuese necesaria A mí esto de que la garra rápida Funcione Cuando le sale de los huevos Incluso aunque sea más rápido Me parece un poco ridículo Fuerza ¡Uh! Casi lo mata ¡Ostras! Pues siendo un tanque Gerdier Increíble que lo mate Fuerza No me ha hecho Ni un maldito ataque Este Gerdier Es basura Ahí lo llevas Debilitado Y Dimitri Dimitri Que sigas con tu patrulla Crack Nos vemos en otra vida Ya estaría Y aquí está la ruta ¡No! ¡No! ¿Por qué a mí? Vamos a ver Que sale en esta ruta Que no lo he mirado Lo tengo aquí preparado Ruta 16 de Teselia Solosis Minchino Trubis Y Liepar ¿Vale? También sale Gocita Pero eso sale en Pokémon Negro Así que Solosis Que es la contraparte Sale aquí Minchino Que por favor no Trubis ¿Vale? Y Liepar Vale No son los mejores Pokémon del mundo Pero como no podemos hacer técnica del repelente Aquí pues a rezar Eh Espérate Espérate Que no he cogido el foco Primer Pokémon De la ruta 16 Es un Solosis Vale Vale Te lo compro Te compro Solosis Joder Era 30% Solosis Solosis nivel 20 Ok Pues onda trueno Onda trueno Lo primero así Para ir paralizando Y yo creo que Solosis Con una Pokébolcilla Y está paralizado Madre mía Sofa eres un dios Eh Pokébolcilla Ahí lo llevas Solosis Por favor Captúrese compañero Tienes Tienes Este Ya Esta Captúrate Uno Dos Tres No Escapó Escapó Pantalla luz Tío Pantalla luz Es que este Pokémon Este Pokémon Puede dar que hablar En el torneo Puede dar que hablar En el torneo Vamos allá Venga Ahora sí Ahora sí Solosis No me falles No me falles Va Uno Dos Tres Atrapado Vale Ahora no me ha engañado Tío Ahora no me ha engañado Bien Solosis Bien Buen Pokémon Buen Pokémon Pokémon célula Claro que sí Y se va a llevar un mote Obviamente se va a llevar un mote La pregunta es quién Eh El mote de este Solosis Se lo va a llevar Abigail Macedo Muchas gracias compañero Por apoyar tantísimo el canal La verdad es que está siempre ahí Dejando comentario En los estrenos En cuanto se publica el capítulo Con estreno Está siempre ahí Muchas gracias Te mereces el mote de este Pokémonazo Que es bastante bueno No sé si lo usaremos Ahora mismo Igual tardo en sacarlo Pero seguramente Sea útil Vale Así que Abigail Estupendísimo Oh Oh Ostras Esto es ruta nueva Esto que es Hola Ojo Ruta nueva Bosque perdidos ¿Por qué no sabía yo esto? ¿Por qué? Espérate 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 Oh aquí está Bosque Bosque de los perdidos A ver qué hay aquí Dame un segundo Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo Ojo Swadlun Petilil Cotoní No Cotoní no Cotoní es de Pokémon negro Benipede Y Tranquil Bueno no son los mejores Pokémon del mundo tampoco Pero jovenipede Tranquil Está bien la cosa por ahí Vale Y aquí hay objetillos y cosas Vamos a ver Primer Pokémon del bosque Perdidos Petilil Bueno Creo que era el peor de la ruta Creo que era el peor de la ruta Pero vale Onda Trueno A ver Petilil Pues yo que sé Tío Pokémon tipo planta Ojo porque es planta Ojo para el gimnasio Hoja mágica Puede ser útil para el gimnasio De hecho igual Swadlun y Petilil hubieran sido guays Vale Pues Pues Pokéball Yo que sé A ver si se captura La verdad es que Me mola Para el gimnasio Para el gimnasio Luego ya Luego ya Vive y sé feliz Vale Petilil Que tampoco te creas que eres muy 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 útil Ahí está Petilil capturado No está mal Se registra en la Pokérex Pokémon Bulbo Mote Se va a llevar el mote de Kataguion Enhorabuena Katagi Katagi John También otro compitrono Que apoya muchísimo el canal Y se merece un mote Y hoy le iba a dar mote 100% Katagi 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 Perfecto Katagi Vamos a la ruta 5 Que está justo aquí a la izquierda Y Ojito que se viene Ojito que se viene Aquí hay combate contra Cheren Y no recuerdo con qué habría Cheren Sé que otras veces me ha abierto con el Osawat Pero Osawat ya lo guarda yo creo Para más adelante Entonces Vamos a abrir con V Porque V está un poco por detrás Y creo que es el candidato a A que si hay algún problema Pues ahí está él Ahí está Compañeros Se viene ¡Alto eco! Ahora que los dos tenemos la medalla voltio Quiero comprobar quién es más fuerte Hermanos Combate contra Cheren No sé ni a qué nivel tienen los Pokémon Espero que no me sorprenda ¿Vale? Por favor Entregado Cheren Cuatro Pokémon Como Bell Liepar Vale Era un Liepar No está mal W No está mal W Es verdad que hubiera sido mejor Havix De hecho voy a cambiar Porque si lo puedo matar de un golpe Dejo de complicarme ¿Vale? ¿Qué tiene? Sorpresa Perfecto Porque iba a retroceder Perfecto el cambio Chavales Perfecto el cambio Empujón No cambia Tormento Perfecto Perfecto Estupendo Se lleva el empujón Que lo tiene que matar de dos De tres De tres Es de tres De tres De tres Ahí está el tercero Ahí está el tercero Nice ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Siguiente Va a sacar a Dewod Claro Este es el problema Este es el problema ¿Vale? Este es el problema Intimidamos con Ambrosio A ver Lo bueno de Dewod Es que es físico O sea Tiene Concha Filo Que es atacante físico Y teniendo a Ambrosio Que intimida Podemos tocarle aquí Un poco la moral Ahí va la intimidación Estoy por encima de nivel Foco en el Claro Si ahora haces críticos Pues como que no Creo que fuerza Es lo mejor realmente Soy más rápido Vale Perfecto Ahí va la fuerza A ver cuánto le quita Más de la mitad Uf Perfecto Que la valla no le cure Es suficiente Vale Creo que lo mato de otro Y me ataca por especial ¿Por qué me atacas por especial? No me hagas crítico Y me confunde Nada Abortamos misión Abortamos misión ¿Cuánto dura el foco de energía? Soy regresivo Y tenía que haber sacado Sofa ¿Puede ser? Voy a ir con Sofa Pero me da miedo Que me haga un crítico Y me pueda matar Porque Sofa No tiene unas defensas Para tirar cohetes Es cierto que está Muy por encima de nivel Hidropulso Vale Sofa Aguántalo Por tu Por tu Tatis Vale Lo aguanta muy bien Chispa Soy más rápido Chispa A ese Dewod A tu casa Vale 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 Loco Loco Yo estaba asustado Yo estaba asustado del Dewod Pensaba que iba a tener que sacrificar a alguien aquí A tomar por culo Perfecto ¿Qué más? Pansear Ok Pansear Chispa Así que me da igual Yo creo que te mato ¿No? Es un pansear No está ni evolucionado A tu casa Y el último Tran Reste tranquilo Reste tranquilo Que te voy a reventar de un chispa Ah que es más rápido Ataque rápido Claro Ataque rápido Pues es más rápido Chispa Y lo siento mucho Tranquil Has tenido días mucho mejores Pero mucho mejores Este ha sido un día de mierda Hasta luego ¡Woo! Que buen combate Ha sido fácil Menos mal Menos mal El Zepstrika ¿Por qué? ¿Por qué no consigo ganarte? Oh Me pongo guapo Veo que sois tan amigos Como rivales Perfecto Una sana competencia Sala y mejorará a ambos Venga vamos What? ¡Ojo! ¡Ojo Mirto! ¡Mirto! Este es el líder Este es el del alto mando ¿No? El campeón O alguno de estos Pero si es Camila ¿Qué pasa? Bueno Turrita ¿Vale? Turrita Time La voy a leer Pero Yo que sé ¿Y este? Es Mirto El campeón de Teselia ¿Campeón? ¿Y qué le ha licenciado Un campeón aquí Perdió en medio de la nada? No puedo creer lo que oigo Vaya niño más descarado Me presentaré Soy Mirto Campeón de la liga Y por cierto No estoy perdido Estoy de viaje Conozco hasta el último rincón De Teselia Como la palma de mi mano Yo me llamo Cheren Y soy de Puebla Arcilla Mi objetivo es que Como entrenador Es convertirme en campeón Sí Es magnífico viajar Con un objetivo tan claro Y dime ¿Qué piensas hacer Una vez que te hayas Hecho con el título de campeón? ¡Ojo! ¡Ojo! En eso consiste ser campeón ¿No? Ser el entrenador más fuerte ¿Ser el más fuerte? Ser el más fuerte ¿Eh? ¿Crees que es bueno Que esa sea tu única meta? Y que conste Que no estoy poniendo en duda Tu buen juicio Tío Me flipa ¡Eh! Vosotros venía aquí ¡Ojo! ¡Ojo! Vale Gracias Gracias por esa Por esa curación Combate doble inesperado Combate doble inesperado Contra dos preescolares Con Herdier y Herdier Doble intimidación ¿Puede ser? Lo vamos a comprobar en privas Liepar y WK Intimidación del uno Y la intimidación del otro ¿No? Supongo Ah pues no Hay uno que no intimida Voy a hacer Detección Para ver que hacen ¿Vale? Solo por curiosidad Que no hagan avivar Sorpresa ¿Vale? Lo que yo te diga Avivar ¿Nos podemos meter en problemas? Nos podemos meter en problemas Voy a sacar a A nuestro starter Paso de líos Nuestro starter debería matar A un Herdier de estos De un solo golpe Bueno De un empujón ¿Vale? Tormento de Liepar Estupendísimo Derribo A por el Liepar A por el Liepar Sin problema Y derribo A por el Liepar Dios El Focus Dios El Focus Y saca a Dewod Vale Ojo Batalla de starters Vamos a por Empujón Vamos a por ese Que es el problemático Ref Ay 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 Empujón Mátalo Dime que lo matas Por favor Tres golpes Por favor Tres Tiene valla Tiene valla Por favor Cuatro Por favor Cuatro golpes Vamos Tres golpes Tres golpes No Tres golpes Con chafilo Lo falla No me lo puedo creer Derribo Y lo falla Lo falla Ay 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 Estaba más uno de ataque Con refuerzo Yo creo que era kill Yo creo que era kill Yo creo que era kill Madre mía Madre mía La milagrada La milagrada Estoy sudando Estoy puesto Sudando Con chafilo Que lo falla Dios mío La batalla De starters Derribo Lo falla otra vez Menos mal Que está fallando Todo Madre Empujón Ahí lo llevas Se lo come Y ya está Uff Chicos Que nervioso Me he puesto Yo creo que era kill Quiero aprender Derribo Havix Paso Para que quiero Derribo Yo Para que quiero Derribo Con Havix Y W Sual 1027 Naisu My god Igual tiene que haber Cambiado Igual era lo inteligente Pero pensaba que lo podía matar Tres golpes Vosotros no habéis ganado Pero habéis sido un combate Esplenido Vosotros Pokémon También te han disfrutado Mucho Perfecto Te diría algo jovencito En el mundo hay gente como tú Que solo anhela la fuerza Pero también hay gente Que se contenta solo con la compañía De sus Pokémon Hay tantas opciones válidas Como personas Bla 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 La turrita chavales Bueno Pues con esto Y un bizcocho Compañeros Creo que ya podemos capturar En esta ruta Que es ruta 5 Aquí también sale lo mismo Que en la ruta 16 Vale Creo Lo voy a comprobar Por si acaso Por si acasísimo Pero me parece que sí Vale Ruta 5 Solosis Minchino Trubis Liepard Lo mismo de todo Lo mismo de siempre Así que Sin más dilatación Sin más dilatación Ahí hay un combate Vale Perfecto Sin más dilación Primer Pokémon De la ruta 5 Trubis Ojo Trubis Ojo Trubis nivel 21 Me gusta Me gusta No A ver No es buen Pokémon Para el gimnasio Las cosas como son Pero Bueno Bueno No está mal Voy a cambiar a W Perdón A Sofa Para hacer Ya sabéis Onda Trueno Y esas cosillas Y ni tan mal Bomba ácida Que no me quitas nada Defensa especial Me bajó mucho Ok Nada Voy a hacer Onda Trueno Onda Trueno Ahí que va Onda Trueno Primerísimo Onda Trueno tiene 100% De precisión en este juego ¿Cuándo lo bajaron? No me acuerdo Sé que lo bajaron Pero no me acuerdo cuándo Vamos a gastar Las Pokéballs Ahí que va Pokéballcilla Estupendo Truviz Uno Dos Tres Perfecto Truviz atrapadito Nice Me gusta Truviz Me gusta mucho Truviz O sea no sé En plan Como Pokémonita Me parece una mierda Pero para la serie Puede venir bien ¿Quieres poner un mote? Yeah baby El mote de este Truviz Va a ser para Iker Valera Iker Enhorabuena Otro compañero Que apoya la serie Que se va a llevar este mote Enhorabuena Un Truviz Ojo que Que no está mal Además macho Por fin Un macho Un macho para un chico Está muy bien Se agradece Vale vamos a coger el objetillo Superbola Bueno Ya hemos gastado Estamos gastando Pokéballs más que Superbolas Pero oye Es lo que hay Aquí hay combate Que no quiero hacer No No Soy retrusado Tengo que volver Iker Oh my god Oh my god Dos pokés Darumaka Cuidado eh Cuidado Darumaka Represalia Tengo que enseñarle fuerza a V No sé si lo puedo aprender Lo voy a mirar ahora Vale lo mato un golpe Perfecto Porque soy más rápido Pero que Darumaka pega fuerte Darumaka otra vez Represalia Me voy a guardar estos combates Me quiero Me quiero guardar estos combates Para Para hacerlos fuera de cámara Para levelear Vale porque Oh Hola No hay combate ni nada No Voy a hacer una llamada Ah que nos van a abrir el puente Es verdad Ojo Que se viene animación chula Se viene animación Eh tengo que Vale si perfecto Ala ya está Nos lo abren Ojito Tío este juegazo Me cago en Sampito Pato Otro puente En este puente Ahora podemos capturar Vale Y creo que hay 100% de ratio De Duclet Creo que no hay otra cosa Así que Perfectísimo Esto es ciudad fallenza ¿A dónde vamos? Fallenza Me suena a fallenza Pero no lo sé Yo tengo que seguir trabajando en la tele Así que voy a volver ya El líder de gimnasio de la siguiente ciudad Es un poco borde Así que Es borde Dice Es borde Me descojono Vale hasta luego Cheren Ahora capturaremos al pajarito Pero antes quiero coger los objetos Vale Primero este de aquí abajo Por cierto Vendí las minisetas Y creo que se venden ahí más caras ¿No? Pero bueno La vida es así Esto es Hiperpoción Nice Y ahora compañeros Llegamos al maldito puente Este es Puente ¿Cómo se llama? De fallenza Era fallenza Era fallenza Ojo 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 No era un pájaro Eso seguro ¿Tú veas algo? Vale Sí Este me está diciendo El truqui Del armendruqui Van a salir más ¿Vale? Escuchad Escuchad Atentos Es un momento de paz El puente ¿Dónde estás? Tiene que sonar En cualquier momento Tiene que sonar Tiene que sonar ¿Hola? No me da nada Ha sonado algo Lo que no sé es dónde Ha sonado Tío Ha sonado Pero no lo veo ¿Dónde estás? Escuchad Tranquilos Escuchad Pajarito Ojo Ojo No ha sonado Primer Pokémon Del puentecito Ahí lo tenemos El Duklet Este es buenísimo Este para el gimnasio Nos viene Lo que no sé Vale Sí voy a paralizarlo Con sofá Otra vez Joder Estamos capturando Casi todo Emberas hoy Rayo Burbuja Onda Trueno Lo que no sé Es dónde levelearle Porque quiero levelearle Con EVs Y subirle el ataque especial ¿Vale? Pero claro Danza Pluma Ojo Danza Pluma Eso baja el ataque ¿No? Eso baja el ataque O la defensa El ataque Buenísimo para el gym Buenísimo para el gym Pues Pokéball Voy a gastar las Pokéball Sé que tengo Superball Así y eso Pero es que las Pokéball Están funcionando Así que ¿Para qué más? O no O no O no están funcionando ¿Vale? Puede que no estén funcionando Vamos a A tirarle Superball Ahora ¿Qué pasó de líos, tío? Tenemos millones ¿Para qué voy a andar Haciendo el idiota? Si tampoco hay tantas capturas Al final Uno Dos Tres Pao Parra Pao Duque de atrapado Perfecto Agua volador Cuando se ve atacado Las plumas que lo recubren Desciden ráfagas de agua Que lo ayuden a escapar Nice Le ponen ¡Hombre! ¡Hombre! El mote de este Duclet Se lo va a llevar Porra Que El señor Theodore Theodore Compañero Has apoyado muchísimo La serie Sé que ya te puse mote En la serie anterior Pero Te llevas mote de Duclet Que va a ser clave En el siguiente gym No sé si toda la serie Pero vas a estar ahí Un Pokémon tipo agua De locos tú De locos Ahí está Enhorabuena Theodore Este motecito es para ti Que apoyas muchísimo también la serie Así que ya Podemos terminar el puente ¿Tú me das algo? Es que no sé si aquí te dan alguna cosa Creo que no Vale Pues ya estaría Llegamos A Ciudad Fallenza ¡Hola! No me dan nada ¿Y tú? ¿Me das algo? Tampoco Algo del Charizard Lo ha dicho Que no me entera muy bien ¿Este símbolo qué coño es? ¡Bienvenidos a Ciudad Fallenza! Y ya estaría Vale Pues vamos a curar rápidamente Ajá Así que vosotros sois los retacos De los que me ha hablado Camila Yo soy ya con el líder de gimnasio De esta ciudad Pero basta ya de saludos Por culpa de haber bajado el puente Esos tipos del equipo plasma Han podido huir de la ciudad ¡Qué fastidio! Porque no hay otra salida ¿no? Es la única salida de la ciudad Estamos tontos Lo del puente ha sido una casualidad No nos eches a nosotros la culpa Llámalo X Lo que cuenta es que habéis venido Y que los del equipo plasma Se han enlargado Tomaslo como queráis Pero tenéis que encontrar Esos tipos a la de ya ¿No se supone que sois tan fuertes? ¿Sabéis dónde está verdad? Está en la parte de los frigoríficos Esos Así que nos vamos a ir para allá Aunque creo que ya en este capítulo Como que sobra ¿no? Compitrenos Vamos a dejar el episodio por aquí Espero que os haya encantado La verdad que a mí me ha flipado Las capturas están súper guays Luego iremos a hablar de almacenes frigoríficos Venceremos al Team Plasma Y haremos el gimnasio de Fallenza Poco más Espero que os haya gustado Que dejéis un super like de Compitruna Apretad ese botón Como si lo vieron mañana Dejad like y comentario Para recibir mote Y poco más Nos vemos chicos ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete!